Bueno, entonces lo que utilizas para estas reparaciones, la caseína. Sí, esto es caseína ácida industrial y es un derivado de la leche y es una proteína. A ver, el proceso es, lo hago con muy poca cantidad, esto es agua y conviene que sea agua tibia. ¿Agua de grifo o tienes agua de estilado? Sí, no, agua de grifo, de este lado no hace falta, aquí el agua es muy buena. Y entonces pones como para esta cantidad de agua, así, la caseína. Una cucharilla, pero no tienes las medidas, ¿no? Aunque yo lo hago a ojo. Claro, cuando lo has hecho dos o tres veces y déjalo. Lo que conviene, una vez que esté mojada la caseína, no mete nada de metálico, tiene que ser madera, ¿no? Cojo este, el amoníaco, este. Amoníaco carbonatado. Sí. Polvo. Una cucharada, media cucharada. Como medio, ni medio, un cuarto. Ajá. Y lo metes ahí. Y verás cómo cambia. Esto, por ejemplo, ya es cola, ¿ves? Se nota, ¿no? Queda como, casi como miel. Ajá. Y si ves que se hace muy espeso, lo echas agua fría, no pasa nada, y vas mezclando un poco. Ajá. Y esto ya es la cola, ya se puede usar. Yo lo hago fuera, siempre en el jardín, o si no, en la cocina con el extractor puesto. Ajá. Porque es que es muy fuerte, ¿eh? ¿Y la diferencia entre la cola esta y la cola de conejo? Es mucho, porque la cola de conejo tienes que mantenerla caliente. Sí. Para que esté líquido. Y luego, y esto no, esto lo tienes frío. Y no se... Y además no se corta cuando... No se coagula, no... No, lo único que a los, por ejemplo, a los dos días empieza a oler curioso. A ver, la tela es esta. Ajá. ¿No? Que es algodón cognitante. ¿Cien por cien algodón? Sí. Tiene que ser cien por cien, porque la trama tiene que ser igual, así y así. Sí, ni que es una trama muy espesa. Sí. Que dan las cosas así preparadas para... Ajá. Estos son todos preparadas. Y imprimas la tela ya... Y luego... No, no, no. Bueno. Porque esto encoge. Sí. Y la tela siempre tiene un poco de... Que la arruga... Sí. Esto es cuando... Esto es cuando... Estas las que paredes antes... Están secos ya. Ajá. Qué bien. Queda como un tambor. Ajá. Y conviene que la trama... Está recta, ¿no? No... No hacerlo nunca así. Ajá. No... 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 No tira demasiado. Vale. Si son pequeños, pequeños. Se puede un poquito, pero los grandes... Las grandes, pero es menos, ¿no? Las esquinas conviene... Se puede rematar la tela. Hacerlo bien... Así. ¿No? Ahí. Una... Y luego otro... Y otro. Así... Las esquinas están... Más curiosas, ¿no? Si le das con una brocha Esa ancha, grande, para cubrir mucho Y ve que no tiene charcos, no? Porque si queda un charco es malo Porque puede quebrar, puede ir Y luego los cantos también Y en las esquinas meterlo un poquito así Porque así lo mojas y se van cogiendo Y la esquina se queda más mejor Y luego dejarlo plano a secar Esto es ya que tiene esto ya seco El siguiente paso es hacer blanco Ahora con el blanco Esto es el blanco de zinc Aquí las posibilidades serían utilizar blanco de zinc O blanco de titanio o blanco español ¿Por qué te gusta el blanco de zinc? Porque es otra historia, es metálico y refleja la luz Es más transparente que el blanco de titanio Y bueno, el titanio es más pesado Y el blanco de España no pega bien Y es que es muy absorbente, es demasiado Y ahora lo voy a diluir un poco más A ver si queda en el fondo Añado cola No todo Pero una cantidad Así Hay que llevar cuidado no ponerlo muy fuerte Porque si lo pones muy fuerte Se puede quebrar Entonces conviene en vez de hacer una capa muy espesa Hacer dos o tres finitas finitas Sí, para que sea más Lo puedes enrollar Que sea más flexible Sí Sí, que es muy translúcido Sí Y refleja mucho luz Y luego lo que puedes hacer Es meter color aquí Sí, algún pigmento Sí Y ya creas una base ya con color Claro Y también puedes pintar con Con acrílico también se podría meter Un acrílico Sí, yo lo hago Si quieres una base así amarilla ¿Eso es un ocre amarillo? Sí No, es un ocre dorado Con grumos Claro Eso habrá que molerlo, ¿no? No, no, no Ahora sí meto ¿Ves? Sale un fondo de un color muy bonito Una casaínas Mezclarlo con acuarela líquida Con acuarelas Ajá Ok, fíjate Puedes hacer con cola Y queda tremendo, ¿no? Ajá O puedes hacerlo con cola con blanco Sí, tiene muchas posibilidades Sí, tiene muchas posibilidades, ¿ves? Eso es muy bonito Cuando se seca muy luminosa ¿No? Aquel de siempre Sí Y entonces Lo mezclas con la cola Y eso ya lo que utilizas para pintar Sí Sí, casi también ¿Ves? Mira qué bonito Qué luminoso el color, ¿eh? Más luminoso Sí Y siempre lo mezclas con un poco de blanco también Sí, incluso mezclo los acrílicos Los mezclo también con un poco de blanco seco Para darle más cuerpo Hay que llevar cuidado ¿Ves? Como se hace más Más pastoso Más pastoso No, luego lo que tiene blanco de cine es que es muy transparente Sí, eso es lo que te digo No Sí, que El blanco de titanio es muy opaco Sí, no, sí Claro Luego hay otra cosa que hago Estos son ya potingues inventos míos Con aceite de aceite Sí, es Mezcla un poco de aceite Mira Me hace una emulsión curiosa Me hace aceite de baño Sí Esos aceites de bebés Hay una Hace una emulsión Que funciona de otra manera Y para hacer Un restrigado Encima de otro color No funciona, pero en la tela queda como chispita del negro abajo Así que Amén ¿Vamos a ver? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!